Que reciba la tambora y que en el contigo se ha cambiado ¡Gracias! Arrancamos, arrancamos, arrancamos ¡Eta buena su banda! ¡Relajo! ¡Gracias! 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 Y luego, como no, con saludos a toda la gente de Michoacán, buenas a todos, saludazos a toda la gente de Michoacán, buenas a todas compadres, ¡Arrancamos! ¡Gracias! 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 Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, pareces amapolita, bonita en el mes de enero. ¡Gracias! 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 ¡Col! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, no más! ¡Viva que les ha batido sabroso! ¡Viva que les ha batido sabroso!